La apuesta de la casa gala pasa por ofrecer en el DS9 una muestra del diseño y sabor far francés cargado en este caso por un destacado equipamiento tecnológico. Su aspecto y grandes dimensiones se ven estilizadas por las formas de sus ópticas y un frontal que recibe el ya conocido lenguaje de diseño de DS Automóviles, empezando por la parrilla hexagonal DS Wings presidida por el guilloche Clus Paris, característica interior de los DS que aparece por primera vez fuera del habitáculo. Las luces diurnas se ven representadas por una fila led en disposición vertical que recuerda las formas de unos colmillos. La innovación más importante que presenta DS9 es la presencia de un cuadro de instrumentos de nuevo diseño que acompaña al nuevo sistema multimedia DS Iris que incluye una interfaz enteramente revisada que puede configurarse y personalizarse por completo y cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz natural iris. La pantalla táctil de 12 pulgadas de alta resolución muestra un menú compuesto por widgets que permite acceder directamente a todas las funciones para controlar el sistema de navegación conectada a 3D, el aire acondicionado, las fuentes de sonido digital y los datos del viaje. Su manejo es cómodo y fácil y ofrece una vista de 360 grados en torno al coche a través de nuevas cámaras de alta resolución. Proporciona acceso a las funciones Mirror Screen, CarPlay y Android Auto a través de wifi o mediante dos puertos USB de tipo C, facilitando así la conexión con el móvil y poder usar aplicaciones o escuchar la música que tengamos seleccionada. La gama del DS9 incorpora un nuevo acabado denominado Opera que se sitúa por encima de la versión Ravioli Plus. Incorpora mucho equipamiento de serie y tecnología como por ejemplo el sistema de amortiguación controlada por cámara, el pack de seguridad ampliada con conducción semiautónoma de nivel 2, el sistema de detección de fatiga y el de visión nocturna. A todo esto hay que sumarle una serie de elementos centrados exclusivamente en el confort y de manera muy especial para los ocupantes de las plazas traseras, como por ejemplo asientos laterales calefactados, ventilados y con función de masaje, climatizador automático, bizona extendido, además de techo solar, portón eléctrico, parabrisas térmico y alarma. Esta versión va tapizada en cuero napa con un patrón que imita las formas de una correa de reloj en tres colores. En esta ocasión nuestros probadores han conducido la motorización de entrada, que es un híbrido enchufable de 250 caballos de potencia combinada. Lleva un motor puretech de 4 cilindros y 200 caballos al que se suma motor eléctrico de 110. La batería de 15,6 kWh ofrece una autonomía de 85 kilómetros en ciclo WTP en modo totalmente eléctrico y el cargador de 7,4 kW permite recargar la batería del 0 al 100% en dos horas y 23 minutos.